El templo de la selección mexicana, el Estadio Azteca, cerrará sus puertas para la remodelación en vísperas del Mundial del 2026. Así que el Tri tendrá un partido de despedida en noviembre como parte de la Nations League. La nostalgia se apoderará de la zona sur de la Ciudad de México, en donde está encallado el Estadio Azteca, cuando deje de recibir fútbol por más de un año. La selección volverá a pisar este campo sagrado hasta el 2026, cuando se lleve a cabo la inauguración del Mundial. El rival está por conocerse, pues será el que enfrente a México en los cuartos de final de la Nations League que brinde el pase a la Copa América. Será también necesaria una reconciliación, pues la última vez que jugó el Tri en el Azteca fue en marzo de 2023 en un empate ante Jamaica, donde hubo muchas rechiflas y reclamos de la gente. De ahí que varios seleccionados se quejaran de jugar en el Estadio Azteca, pues sienten que pesa más para ellos que para los propios rivales. Por eso se pretende que la despedida sea lo más tranquila posible y que el equipo de Jaime Lozano pueda marcharse victorioso a los Estados Unidos, donde normalmente encara sus cruz. El Templo del Tri siempre tendrá una sensación especial en sus partidos y en el adiós temporal no será la excepción. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.